Tenemos que erradicar del alma todo miedo Y temor de lo que el futuro pueda traer al ser humano Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos Y sensaciones con respecto al futuro Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad Para con todo lo que pueda venir Y solo tenemos que pensar Que todo lo que viniese nos será dado por una dirección universal Plena de sabiduría Plena de sabiduría Plena de sabiduría Plena, plena, plena Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era A saber vivir con absoluta confianza Sin ninguna seguridad en la existencia Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual En verdad nada tendrá valor si nos falta el coraje En verdad nada tendrá valor si nos falta el coraje El coraje El coraje En verdad nada tendrá valor si nos falta el coraje Ese coraje Disciplinemos nuestra voluntad Y busquemos el despertar interior Todas las mañanas Y todas las noches Y todas las noches Y todas y todas las noches Y todas las noches Y todas las noches Y todas las noches Y todas las noches